Más de 40 mil usuarios han sido afectados en el suministro de energía eléctrica a consecuencia de los incendios forestales, revela el superintendente de la CFE en Quintana Roo, quien mencionó que las pérdidas en daños materiales superan el millón y medio de pesos. Al cierre, con todos los eventos que hemos tenido, es muy superior. Hablaríamos prácticamente de medio millón de pesos, ya que en últimas fechas en la parte rural de Carrillo hemos tenido afectaciones muy fuertes. Esto sin impactar a lo que es el personal y equipo que se utiliza para la atención de estas fallas. Entonces, en términos generales, yo creo que el balance fue bastante negativo en ese sentido por las afectaciones. Yo creo que hablaríamos en usuarios totales afectados de más de 40 mil usuarios, con afectaciones que van desde media hora hasta ocho horas en la parte rural, donde no hay manera de un restablecimiento inmediato. Detalló que los incendios, principalmente en la zona rural, han consumido cables, postes e incluso transformadores, al grado de considerarla como una de las temporadas de incendios más intensas en los últimos años. Cuando menos en los últimos cinco años ha sido la más crítica. Esta temporada ha sido la peor de todas. Para Notivision, Claudia Martín.